En el taller de piano, los alumnos UBAC estudiarán los principios básicos del lenguaje musical a través de métodos de piano clásico y popular. Aprenderán a descifrar las partituras de piano y los símbolos que la componen. Con esos elementos tendrán las herramientas suficientes para expresarse creativamente, interpretando la música que los apasiona, abonando positivamente a su formación integral. Mi nombre es Gerardo Estrada, maestro de piano en el área de música del Departamento de Difusión Cultural. Te invito a que toques un instrumento para que desarrolles tu creatividad y mejores tu pensamiento y desarrollo cognitivo. Vive a plenitud la experiencia artística UBAC.